Hola chicos, bienvenidos, bienvenidas, les saluda Micaela de Pacha, taroque espiritual, chicos, bienvenidos. Desde acá les envío mucho éxito, mucha prosperidad, mucha abundancia para todos ustedes, ¿sá? Hoy les traigo una lecturita general, colectiva, chicos, con mis cartitas personales, ¿sá? Estas cartitas son muy, muy, muy interesantes, ¿sá? No fallan, chicos, ¿sá? No fallan, se los digo por experiencia propia. No olviden, chicos, suscribirse, denle like, activen la campanita para que diariamente reciban esos videítos interesantísimos de lecturas generales, colectivas, dedicadas con mucho cariño para todo mi hermoso colectivo. Vamos a ver qué mensajito nos trae o nos quiere dar el universo por medio de estas cartitas personales. Vamos a ver, vamos a ver qué hay el día de hoy, mi querido colectivo. Vaya, pues. Chicos, no olviden que estas lecturas no son personalizadas, son generales, son colectivas, chicos. No a todos les va a resonar, no a todos les va a llegar, chicos, ¿sá? Es para un grupo determinado de mi querido colectivo. Vaya, pues. Bien. Aquí para ver, para empezar, mi querido colectivo. Está muy, muy interesante esta lectura. Acá sale. Una anciana te odia. Esta persona, esta anciana, pertenece a tus ex familiares. Puede ser tu ex suegra, puede ser una tía, puede ser tu abuela, puede ser... Pero es alguien, una tía de tu expareja, alguien que pertenece a tu pasado. O alguien que definitivamente tú quisiste alejarte por tu bien porque sentías que esta persona no te quería, te tenía mala fe. De pronto, cada vez que te veía, no desaprovechaba el momento para hacerte sentir mal, para menospreciarte. Veo acá que esta persona realiza algún tipo de rituales en tu contra porque quiere verte sufrir, mi querido colectivo. Ten mucho cuidado. Esta cartita lo dice así. Puede ser que tú ya estés ahorita empezando una nueva relación, estés con otra pareja, pero esta persona o estas personas pertenecientes a tu pasado no te quieren olvidar. Últimamente sale mucho en mis lecturas sobre las ex familias de los cármicos, de las exparejas. Acá dice, protege tu negocio. Esta persona, esta anciana que te odia a muerte, veo acá, te detesta, no te soporta. Ha hecho todo tipo de cosas para que a ti te vayan mal. Tú, puede ser que hayas perdido tu negocio o tu negocio esté de bajada, de caída, pero acá te indica que tengas mucho, mucho cuidado. Aquí puede haber un inicial con la letra J. Acomodalo tu situación. Puede ser el nombre de esta anciana, de estas personas que no te quieren, que te tienen mala fe, o apellidos o apodos. O sea, acomodalo tu situación o tu nombre empieza con J o tu apellido. Aquí dice, hay una herencia que te viene por destino, mi querido colectivo, pero debido a los rituales, a todo tipo de energías negativas que te han lanzado, que te han lanzado esta anciana, esta mujer, veo que se te ha como obstaculizado los caminos. Acá veo que a tu expareja lo alejaron con algún tipo de rituales. Esta persona, esta anciana, que no te quiere para nada y que te quiere ver sufrir. Hay alguien aquí que te quiere decir todo lo que ha venido sucediendo a tus espaldas, pero por uno u otro motivo no te lo ha dicho. Aquí veo personas que lloran porque en algún momento han querido ser como tú, quieren ser como tú, te envidian, envidian tu brillo, esa luz que tú tienes, ese carisma, esa bondad. Estas personas son desalmadas, son miserables y definitivamente tengan o no tengan, no saben aprovechar la vida, no son felices con lo que tienen, no se sienten felices, nada les acomoda a esta gente, nada les acomoda. Solo viven viendo lo que tú tienes, lo que tú eres. Utiliza protecciones, mi querida, mi querido colectivo. Pero antes que cualquier protección, no olvides que tienes que orar muchísimo. Encomienda todos tus caminos, tus pasos a la divinidad, a nuestro Padre Creador. Es lo mejor que podemos hacer antes que cualquier amuleto, cualquier protección. Es lo mejor que podemos hacer, mi querido colectivo. Encomendar nuestros caminos, nuestra vida a Dios, a nuestro Padre Creador. Esta persona, aquí hay una persona de tus ex familiares que anda detrás de ti, te espía, copia tu outfit, copia todo lo que te pones, cómo te vistes, cómo caminas, lo que haces. Si tienes un negocio de venta de flores, también se pone un negocio de venta de flores. Si tú te tiñes el cabello de un color, también se lo tiñe de ese color. Y esta persona malintencionada, veo acá, que anda diciendo cosas que no son ciertas. Como que tú le copias, como que tú le envidias, como que tú quieres parecerte a esa persona. Pero no veo acá que tú quieras parecerte. Ay, esa persona es muy miserable, muy mentirosa. Es una mala persona. Puede ser tu ex cuñada, puede ser alguna tía política, mi querida, mi querido colectivo. Acá te puedo decir que estas personas son de baja calaña. Esta persona que te quiere imitar, que te quiere copiar, que se inventa que tú le estás envidiando o que tú quieres parecerte a ella o a él. Déjame decirte que hace lo que tú haces. Todo lo que tú haces, lo hace. Camina como tú, quiere hablar como tú, quiere ser bondadosa. Pero eso, ni de qué hablar. Para nada, mi querido colectivo. Tú te caracterizas por ser una persona bondadosa. Mientras que esta persona es vacía, es malvada, es una persona mentirosa, falsa. Aparte de eso, veo acá que en esta familia, en tu ex familia política, puede ser, hay algunos que son adictos, tienen problemas de adicción. Puede ser tu expareja, puede ser tus cuñadas, tus cuñados. Son falsos también, aparte de adicciones, pueden ser alcohólicos, son falsos, mentirosos. Puede ser que sean hasta estafadores, acomodan a tu situación. Veo acá, mi querido colectivo, que te llega a visita inesperada. Puede ser de tu expareja, puede ser de algún familiar de esta persona que quiere de pronto entrar con algún pretexto, acercarse a tu vida. No lo permitas. Son personas tóxicas, ve acá. Son personas tóxicas. Esta mujer que te imita, que quiere parecerse a ti, es una mujer amargada. O esta persona, esta mujer anciana, es una mujer amargada, es una mujer que vive solo haciéndole daño a los demás. No veo como que sea una buena mujer. Es una mujer sumamente mala. Hay alguien que te espía en tu hogar. Debes de ponerte muy atenta, muy atento. Si ves personas de raro comportamiento, sospechosos, que de pronto se acercan a tu casa o están merodeando por las esquinas, son enviados por esta anciana malvada, esta mujer perversa, esta mujer que practica o que ha venido practicando rituales en contra de ti, mi querido, mi querida colectivo. Ten muchísimo cuidado. En estas cartas puedo ver que son hipócritas. Son gente muy, muy mala. Son muy falsos, muy mentirosos, muy hipócritas. No te quieren ver feliz. Tal vez se sienten ofendidos, se sienten mal, porque de pronto tú te separaste, te alejaste y cortaste con esa relación. Y ven que tú hiciste tu vida a pesar de todo, te alejaste, ahora eres feliz y no lo soportan, no lo toleran. O simplemente te separaste y te quedaste sola y estás haciendo tu vida con tus hijos. Si es que tienes hijos, sigues en tu vida normal, de soltera, y pues a ellos no les gusta, no les simpatiza. Aquí puedo ver una inicial, la letra S. Me indica que puede ser nombre, apellido, apodo, nombre tuyo, acomodado en tu situación, nombre de tu ex, nombre de tu suegra, de tus cuñadas, tus cuñados, o de algún cómplice que haya metido mano sucia para que tú fracases en tu hogar. Te quieren robar tu energía. De alguna manera, a base de brujerías, hechicerías, conjuros, rituales, te quieren robar tu energía, quieren devastarte, quieren arruinarte, quieren tumbarte, porque quieren tu vida, quieren tener tu vida. Esta gente miserable puede ser que tenga mucho más que tú, pero nada les llena, nada les acomoda, nada les da felicidad. Puedo ver la inicial acá que dice la letra A. Puede ser nombre, apellido, apodo, acomodado en tu situación, de tus enemigos, de tu ex, suegra, o puede ser tu nombre, tu apellido, o tu apodo, envíen tu felicidad. Puede ser que contra viento y marea, tú empezaste tu vida nuevamente y ellos te ven feliz, te ven tranquilo, que rehiciste tu vida, reiniciaste tu vida, tienes otro hogar y no lo toleran. Quieren ver, acomode el lugar, derribarte. Una inicial más, la letra K, acomodado tu situación. Puede ser la inicial de tu expareja, de tu ex, suegra, o de algún ex, familiar que esté involucrado en esta situación. Mi querido colectivo, tú eres el mejor, ¿ah? Por eso Dios te tiene una bendición, te va a llegar algo muy, muy importante. Puede ser que te ganes algún premio, algún sorteo, alguna rifa, o simplemente tu vida en el ámbito amoroso, en el ámbito económico, empieces a mejorar, empieces a subir, tengas algún ascenso en tu trabajo, pero todo va a mejorar. Déjame decirte, mi querido colectivo, que esta lectura no es para todos. Acomódalo tu situación, tú sabrás de quiénes se trata. Muchas bendiciones para todos.